Estimados fanáticos, televidentes y amigos que nos ven por el internet, una de las grandes sorpresas del verano para todos los habitantes y seguidores del sur de California ha sido la extraordinaria visita de las simpáticas chicas Las Fénix. Tuvimos la oportunidad de seguirlas y acompañarlas en varias visitas que las lindas niñas y hermanitas hicieron a los diferentes programas de televisión y estaciones de radio de tierras californianas, en donde dejaron muy buenas impresiones. Ellas son grandes ejecutantes y compositoras y hermosas cantantes, hermosas personas y lo más importante, son súper sencillas y alivianadas y no se les sube a la cabeza la fama ni la popularidad. Las Fénix visitaron programas de todo tipo, cantando, bailando y conviviendo con periodistas, reporteros, fanáticos y público en general. Las Fénix se consolidan y suben como la espuma. Sus temas musicales son ya de los que siempre toca y canta la plebada y prometieron pronto regresar al sur de California para presentaciones y también para traernos sus nuevos videos musicales y sus canciones nuevas. Amigas de las Fénix, nunca cambien, sigan con su positivismo y buena onda y mucha práctica, mucha superación en la música y los éxitos les llegarán y les irán cayendo desde el cielo. Ah, y las esperamos, queremos verlas muy pronto.